Hoy analizamos el 85mm 1.8 de 7Artisans, una opción asequible y ligera para retrato y fotografía nocturna y vamos a ver si cumple con las expectativas pero antes de empezar quiero darle las gracias al distribuidor Pergear que es quien de hecho me lo ha enviado para que yo lo analice y comparta mis opiniones y por cierto que de Pergear también compartí otra review hace unos meses del 14mm 2.8, lente que es un auténtico chollo y que si no visteis la review os la dejo abajo en la descripción del vídeo. Y como suele hacer comenzamos hablando de las características físicas, como os decía es una lente de un tamaño bastante contenido pues para una focal de 85 milímetros con una luminosidad de f1.8, cuenta con un switch lateral para poder conmutar como es habitual entre foco manual y autofoco y algo que siempre creo que es de agradecer, un botón programable para poner ahí pues cualquier función que deseemos en ese botón. Además contamos con otra cosa que a mí me encanta y es un aro de diafragma manual, únicamente clickless que va de 1.8 a f16, ofrece una resistencia suficiente para que no lo giréis por accidente. Si nos fijamos en la bayoneta, obviamente al ser una lente autofoco vamos a encontrar contactos que transmiten los datos exif y también un puerto USB-C para futuras actualizaciones de firmware. En cuanto a la lente frontal, el diámetro 62 milímetros, aceptando por supuesto filtros de rosca tradicionales. La construcción se ve sólida y de buena calidad, a excepción, eso sí, del parasol que creo que es un poco plástico. En cuanto a la nitidez hay que decir que me ha sorprendido gratamente, no sólo es súper nítido en el centro a 1.8, nitidez muy buena como creo que estáis observando, sino que además si nos vamos desplazando hacia los bordes comprobaremos que incluso en las esquinas más extremas vamos a poder utilizar la lente a plena apertura sin miedo y el rendimiento en ese sentido es impecable. Si hacemos un análisis de la evolución del diafragma paso a paso podremos observar que la nitidez del objetivo se sigue manteniendo muy alta hasta el final del recorrido f16 en el cual de hecho podemos seguir usando la lente sin que se aprecie yo creo una difracción importante en modo alguno. Pasamos ahora a hablar de fotografía nocturna ya que es algo en lo que cada vez se fija también más la gente a la hora de comprar este tipo de objetivos que no son sólo al fin y al cabo para retrato. Bueno pues en una salida reciente al castillo de aunque os pese aproveché también a probarlo el resultado ya lo estás viendo en pantalla creo que incluso a 1.8 podemos usarlo con cierta confianza no va a ser por supuesto el mejor en este sentido que podamos encontrar pero creo que está bastante contenido en cuanto a aberraciones y que si bien tenemos algo de coma visible en las esquinas es una lente que creo que podemos usar perfectamente para astrofotografía sin tener que preocuparnos por tener que cerrar mucho el diafragma yo de hecho ya os aseguro que no tendría ningún inconveniente en modo alguno en usarlo a f2. Pero evidentemente como os decía se trata de un objetivo que mucha gente lo va a usar principalmente para retrato así que si queréis ver el tipo de desenfoque que genera pues aquí os pongo unas muestras en el parque pues valiéndome como siempre hago de mi hija pequeña de maría con la que siempre llego a un acuerdo para que me conceda unos minutos eso sí luego me toca compensar vía alguna revista chuches o cualquier cosa con la que intente engañarme para variar evidentemente si tuviéramos un 85 milímetros 1.4 el desenfoque sería más acusado pero tened en cuenta también que un 1.4 implica más tamaño más peso y sobre todo menor profundidad de campo y esto puede ser un problema a la hora de hacer fotografía de retrato ya que a lo mejor el rostro puede aparecer desenfocado o incluso uno de los ojos fuera de foco otra cosa muy importante es el rendimiento en cuanto al enfoque automático ya que en una focal de este tipo es un aspecto primordial y por aquí también tenemos buenas noticias el enfoque es ágil y rápido ya estáis viendo las muestras que hice yo en mi caso con la sony a7c que tampoco es una bala enfocando y como podéis observar el autoenfoque en fotografía es bastante bueno por supuesto compatible con el enfoque al ojo de sony y en vídeo pues también funciona bastante bien lo puso a prueba en el parque a plena apertura para ponerle también las cosas más difíciles y hay que decir que en este caso creo que el rendimiento en el enfoque es bastante bueno por lo que respecta al flare como es habitual tendremos que poner especial cuidado cuando el sol lo situamos fuera del encuadre en las esquinas en pantalla os estoy poniendo ya los peores resultados que pude sacarle forzando al máximo el flare con un contraluz total al sol con el parasol puesto como podéis ver el mayor peligro lo vamos a encontrar al situar la fuente de luz brillante un poco fuera del encuadre pero bueno aún así creo que rinde bastante bien en este sentido y si ampliamos al 100% observaréis que no parecen tampoco apreciarse problemas reseñables de aberración cromática en estas fotos no hay ningún perfil aplicado en lightroom de hecho hay que decir que de momento no hay ningún perfil de corrección disponible para esta lente en lightroom y desconozco si en algún momento lo habrá y por cierto que hablando de perfiles de corrección en cuanto al viñeteo como siempre mi prueba del algodón fotos a una pared lisa bueno pues ya habéis visto el resultado de los test que realizado y la verdad yo creo que poder contar con una lente como esta nítida a plena apertura que tenga un buen autoenfoque que podamos usar con cierta confianza para fotos nocturnas de vía láctea y además en un cuerpo que es bastante compacto por sólo 300 euros aproximadamente me parece una pasada y es algo que hace no hace unos cuantos años creo que era poco común cuando pensábamos en los objetivos de 85 milímetros en el caso de que os interese incorporarla a vuestro equipo fotográfico os dejo un enlace en la descripción del vídeo además con mi código personal podréis obtener un 10% de descuento en la compra de este 85 milímetros o de cualquier otro objetivo que encontréis en la web de pergear y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy te doy las gracias porque si has llegado hasta el final es que eres uno de los fieles del canal porque sólo una minoría de la gente se queda hasta el final así que te doy las gracias y oye ya que llegas hasta el final de los vídeos a lo mejor todavía no las da el botón de suscribirte no puede ser dale ya suscribirte déjate un like un comentario y oye por aquí arriba te dejaré también otra review que es muy posible que te interese así que échale un ojo que quizá sea el objetivo que estás buscando muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima